Soy alegre y que esta vida es para vivir, soy coca y que viva mi lindo carnaval ¡Qué linda por el agua! ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Soy alegre y que esta vida es para vivir, soy coca y que viva mi lindo carnaval Soy alegre y que esta vida es para vivir, soy coca y que viva mi lindo carnaval ¡Esa vuelta, moranos! ¿Cuáles fue de esa batranquita? ¡Esta morenada de bosco, cádiz! ¡Sí, señor! ¡Sachachi! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? ¿Por qué, por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Soy alegre y que esta vida es para vivir, soy coca y que viva mi lindo carnaval ¡Por qué, por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor era todo, 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 Gracias por ver el video.